Ya estamos aquí arriba Recuerden que los dejamos abajo Seguimos aquí en Dina Y justamente en el teleférico Aquí está el teleférico Bueno, ya no está, está abajo Ahí viene, miren Viene subiendo justamente otro teleférico Para que lo vean Viene subiendo y uno va bajando Espero que lo puedan ver Te dudas como dos, tres minutos subiendo y bajando Es poco, está súper bonito Y de aquí la vista es preciosa Yo no sé qué ven Porque yo solo veo el reflejo del sol en el lago En el lago, en el río Súper fuerte Me siento tan chistosa con este frío Y con lentes oscuros Pero bueno, siempre pasa aquí El sol es muy intenso Y el frío también Y aquí estamos, miren Ahí viene el teleférico Nosotros venimos en el anterior Muy bonito Y acá tenemos un avión De la guerra ¿Cómo se llama? Un bombardier Un bombardier Un Gloucester Meteor ¿Un Gloucester qué? Un Gloucester Meteor Aquí está, mirenlo Es un avioncillo original de esa época Está increíble, ¿no? Y aquí hay un hogar de juego para los engendritos Y por allá debe de ser lo que queríamos Ah, sí, miren, ahí fue la metralleta Está súper linda Sí, yo creo que es del otro lado Donde se fueron todos Aquí es para los engendros ¿Por qué va a ver la metralleta? Espera ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Mira el barrio El barrio Es de Panamá Ajá, el barrio Y... ¡Papapapapa! ¡Muenan todos youtube! ¡Ahensi! ¡Incroyable! ¡Oie! La segunda guerra mundial ¿Van a tirar? ¡Todo muerenche! Es increíble, ¿no? y lo peor es que es como porque en cualquier parte de la historia cuando ves los conflictos siempre se pasa con tu vecino Los alemanes peoran con los franceses Dime si fueron a pelear contra los gringos Hasta allá o hasta China Siempre es guerra de vecinos Y cuando se extendió el conflicto China se fue al conflicto porque era contra Japón Japón quedó de Alemania Y son puros conflictos de vecinos Es como en la vida real Quien hace en los periódicos Las noticias siempre es una cosa De un vecino, de un familiar que se mata Entre ellos mismos Exactamente, miren de aquí se ve mucho mejor el avión Ay Dios Ya saben que me tropiezo con el aire Está precioso Bueno precioso Si me entienden Quiero tocarlo Estoy tocándolo Mi mano toca un avión de época Y ahora vamos al otro lado Que dijeron que había unas esculturas ¿No? Sí Recuerden Estamos en Dina, Bélgica Allá están los baños Si quieren ir Es agradable porque hay poca gente Tal vez porque es domingo Tal vez en sábado hay más Pues está muy bonito Porque hay poca gente Es muy bonita la ciudad Súper tranquila Tienes el río Mosque También es súper calmado Parte está congelado Hay patitos y cisnes por el río Bien bonitos así Unos cisnes blancos Grandes, grandes Preciosos De verdad así Preciosos Y por acá Vamos a ver de este lado Acá está el teleférico Para cuando regresemos Esta vista es preciosa Divina esta vista Me encantan este tipo de fortificaciones Es preciosa Miren por acá Bien, acá está la fortificación Para que la vean más de cerca La cita de él Frío, frío Hay más gente Ah, miren por acá Me encantan este tipo de lugares viejos Históricos Son emocionantes Cuando piensas todo lo que se vivió aquí Da emoción, ¿no? Cuéntanos un poco de la historia de este lugar Este lugar no sé No Es una fortificación de Luis XIV Bueno, hay algo Lo que construyó Luis XIV Sí En el siglo entonces XVII Sí, sí, Luis XIV El rey Sol XVII, fin XVIII Inicio XVIII Es precioso Y aquí tenemos dos pañoncillos Y aquí tenemos dos pañoncillos XIV Ah, cuéntanos la historia de 1914 ¿Qué historia? ¿Ya la contaste? Sí, ya la conté Ah, es verdad, ya la conté en otro video Sí, sí, es cierto Perdón, se me olvidó De cómo mataron a muchos de aquí Para que no nos apoyaran los alemanes A los franceses Y estuvieran con los alemanes Miren, aquí está Yo creo que Mira, se me cayeron los lentes Gracias Ahí miren Estos son pequeños dibujos Es muy lindo Aquí se siente todavía más frío Porque justamente Vean los muros La dimensión de los muros El tamaño de estos muros No llega el sol Y hace un frío hermoso Esto es lo que estaban viendo afuera Pero estos son bocetos Y todo esto es de época 1914 La guerra Es muy bonito Gracias 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 Bueno, hay poco de todo Hay una cafetería Por si quieren comprar Ahí están los souvenirs Veré si puedo hacer Mi colección de separadores Más grande Aquí están los baños Por si quieren ir al baño Ay, miren Las balas de antes Para los cañoncitos Lo dije con una voz Como de encanto Pero Pensemos que mataban vidas humanas Y que era muy cruel Cuando los aventaban Y no sé por qué Me salió con esa voz de emoción Lo siento Es porque es historia Y porque nunca Las había visto en vivo Es todo No entrar ¿Por qué dejan abierto Si no puedo entrar? Me pregunto yo Bueno Ah, miren Cuando se ve con sol Se ve súper diferente Ahorita está La época de invierno Pero Se ve bonito En verano Ah, y aquí está todo Es muy lindo Bueno Los dejo aquí Con Ouch Los dejo aquí Con las balas Con las balas históricas De la guerra Con las balas Gracias.